¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 8 de mayo, estamos celebrando el Día de la Madre para la Señora Marixa. Un regalo muy especial de parte de su hija al mejor estilo del mariachi juvenil. Primera Clase, acompáñanos. Gracias. 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 Hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, probando, probando, uno, dos, tres, uno, dos, tres, eso. Hola, sí, hola, sí. Muy, pero muy, pero muy buenas noches para ti, un regalo muy especial de parte de tu hija en este día, aunque son todos los días el Día de la Madre para las personas tan buenas como tú. Y bueno, con mucho cariño, para el romper el hielo, vamos a ir con una bonita canción, algo con todo, todo, todo el amor del mundo para ti, algo para las mamitas. Es muy bueno. Dice así. Ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que llora cuando lloro, ella me protege, ella es mi escudo, y si me equivoco, ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más que quina, Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna que mi vida ilumina, solo ella está colmada de paciencia. Es mi madre, es mi madre, la fuente que me inspira, con gusto, yo canto mis canciones, para agradecerte, tú me alcanzaría la vida, tú eres la reina, dueña de mis ilusiones. Le canto a la mujer, que quiero tanto, que me da su amor sin condición. A mi madre, querida, yo le canto, la canción que guardaba dentro del corazón. Madrecita, querida, es tu amor tan inmenso, como el amor de Dios. Por eso, madrecita, este día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. Madre, querida, el cantos, las estrellas del cielo brillarán en tu olor. Que tu amor es tan grande Por honor de Dios Eso Como tu quieras Como tu quieras Para el día de hoy Para nosotros es un detallero de parte de Harijana Para su mamá Que esta celebrando El Día de la Madre Con mucho Ay pero tu también Si es la que esta dando el regalo Tiene que decir las palabras Solo puedo decirte que te amo mucho Era un regalo que desde hace años Quería traerte pero no había podido Y hoy se cumplió Claro que si Bueno y falta alguien Alguien importante Tu Que gracias hija La verdad no lo estaba Muchas gracias Por ese detalle Nunca lo olvidare Y gracias a ustedes A ti con mucho cariño Claro que si porque Esas son las cosas que quedan al final Los bonitos momentos y los recuerdos lindos Por supuesto Por supuesto vamos a continuar con bonitas canciones Y esta para darte las gracias A ti con mucho cariño Que dice así Madre Como te pago Como te pago tanto amor Y mi madre Tu eres tan buena Y se que nunca Y se que nunca has de coerme Por eso Dios Siempre bendice Tu vivir Madre Madre Yo se muy bien Que has hecho todo Para ayudarme Madre Para que yo salga siempre Adelante Adelante Has sido amiga Madre Padre Adelante Madre Madre Gracias por darme a mi la vida Y continuar con mi la rutina Y hablar de orar y de velar Siempre por mi Madre Madre Sin ti mi vida acabaría Yo se que Dios Tú me lo miras Yo voy a orar porque estés siempre Junto a mi Madre Si Si Para ti creo que es de bien Importante Nunca se te grie Si Ya me He encontrado a la mujer Que soñaste para mi Que se parezca tiene tu forma de amarme Ya me casé y me he hecho un hombre muy feliz Mi madre Quiero la vida me dé tiempo pa' gozarte Y que mis hijos también puedan abrazarte Y disfrutar del gran amor ahí en ti Gracias por darme a mí la vida Y continuar con la vida De hablar, de orar y de velar Siempre es por mí Sentí mi vida cada día Yo sé que Dios, tú me la cuidas Yo voy a orar porque estés siempre junto a mí Madre Madre Te agradezco por estar siempre en mi vida Pero si algún día te me vas, madre querida Quiero que sepas que nunca te olvidaré Porque tus besos en su mente Los guardé Praticando mucho cariño Y todo el amor del mundo Continuamos con esta bonita serenata A la plena luz de la luna Bueno, por supuesto ¿Motivos? Qué romántico y qué hermoso Aparte de esa que tanto te hagas Bueno, continuamos con bonitas canciones ¿Motivos? Por supuesto Y la siguiente canción también bien bonita Porque el mejor motivo de estar aquí esta noche Eres tú Y esta bonita canción Que se titula Motivos Sí señor Con todo, todo, todo el amor del mundo Y qué rico que toda la familia ya haya pasado a hablar Bueno, falta alguien, ¿no? Faltas tú Sí, ah No te había visto, perdón Pero ahora sí te vamos a poder hablar Eso ¿Y los demás? Ay, pero se perdió la cena Pero no pasa nada Bueno Vamos a ir con bonitas canciones para ti Y esto bien lindo Sí señor Me la abraza la familia Y dice Motivos ¡Gracias! 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 Y un taba de azul es un motivo Y así, una estrellita del mar es un motivo Construir un mundo más fácil Si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos De la fantasía Los ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirando a ti En dos motivos Yo concluyo Ay, eres tú Es un motivo Es un motivo Es un motivo Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos De la fantasía Los ojos dañados de luz Son un motivo De los labios queriendo besar Son un motivo Y me quiero mirar aquí Encontrándote tantos motivos Que mi motivo mejor Eres tú Eres tú Con mucho cariño para ti Continuamos De un repertorio hermoso Que pidieron para ti Y el siguiente homenaje también Con mucho amor Y dice Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa Encontro las palabras Y ver tu rima rosa Y sabes como una rosa Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste De repente mi corazón No empieza a matar Sabes una cosa Te quiero más hermosa Y te entrego en una rosa Y amiga Aunque me pueda quedar No la tomo No la tomo Ya la tomo Gracias Por haberte conocido No irás hacia el cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes Sabes una cosa Que yo te quiero Que yo sin ti muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa El aplauso para ti bien bonito mamita Antes de continuar Mamita nos regalas una fotito Una familia acá con el mariachi Por supuesto Cómo vamos a olvidar Apenas fue el mediodía Y no se está amaneciendo Sólo nuestra alma Saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre Y las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más soy yo sin la tierra para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte es lo que hoy tanto vivimos Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio el camino Tiene la feña bendita, el poderoso divino ¡Sí, señor! Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que traficaran de nuestro gran sentimiento Como si nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio el camino Tiene la feña bendita, el poderoso divino Con mucho cariño para ti y ese aplauso otra vez, muchachos ¡Bravo! Siguimos, sí, señor Bueno, la pregunta es, ¿tenemos un show de zapateo preparado para ti? ¡Ay, sí! ¿Lo quieres ver o quieres cambiarlo por una canción más? ¡Ay, no! El chaco ¿Quieres ver o no? ¿Quieres ver, muchachos? ¡Ay, nosotros! ¿Show de coco? ¡Claro que sí! ¿Qué? 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 Yo me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando que quieres ir pagando Así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco Bueno, sí, señor, en este momento invitamos al mariachi Y eso que pasen al frente, tranquilitos Porque el siguiente es un pateo con mucho amor, mucho cariño, sí, señor Eso, la helirita, por favor Claro que sí Eso, adivinense, sí Y así estoy celebrando que me he vuelto un poco loco ¡No! Sí, señor, el aplauso bien merecido Y ahora ese aplauso, por favor Para los músicos del mariachi Primera clase Primera clase Con muchísimo cariño para ti Todo, 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 todo el amor del mundo Y bueno, te hacemos entrega De este bonito obsequio con mucho cariño Para ti con todo, todo, todo el amor Aunque me sufrió un accidente Se le cayó una manito No me lo rechaces, mi escrime Pero nomás por eso Te vamos a regalar otra canción ¿Listo? Con todo, todo el amor del mundo para ti Una bonita canción que tú deseas escuchar ¿Alguno la esté a dedicar? Puede ser, de pronto, algo de amor Algo para la mamá Algo para la familia O de pronto, si te gusta un artista en especial Puede ser, de pronto Puede ser, de pronto, Rocío Durcan De pronto, Ana Gabriel Juan Gabriel Vicente Fernández De pronto Lo que tú quieras escuchar El camino de la vida En tu pelo En tu pelo, como que en ver de una estrella Como han pasado los años Como han pasado los años Así son los hombres, todos son iguales Como han pasado los años Claro que sí Vamos con esta bonita canción De como han pasado los años Con mucho cariño De esta manera se despide Pues su, María Si con mi primera clase Realmente encantados Que sigas cumpliendo Muchos más días de la madre Con todo, todo el amor Y a los vecinos Los dejamos descansar Bueno, nos despedimos Con esta canción Fue un placer estar con ustedes Esposito, ese abrazo Bien bonito para la esposa Ya que esos años Han sido duros Y también muy bonitos Entonces con mucho cariño Dice así Como han pasado los años Como han cambiado las cosas Y aquí estamos Y aquí estamos Lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? ¿Cómo han pasado los años? Y aquí estamos Frente a frente Como dos adolescentes Que se miró Sin amor Si parece que se miró Noche Que bailamos abrazados Y aquí estamos Por amor Y aquí estamos Un hombre tan diferente Que nos dimos Por entero Y en secreto Murmulamos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido hacer Que pase lo nuestro Un aplauso bonito ya que nos despedimos Y que vio el amor por siempre ¡Gracias! Si parece que fue noche Que andamos abrazados Hablamos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto muramos Todo nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Lo nuestro Es aplauso para ustedes Y recuerden que somos El Mariachi Juvenil Primera Clase Muchísimas gracias por la invitación Y miles de bendiciones Chao, chao Hasta mañana Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar